Ya, 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 como la saga de misión Ya, 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 ya El nuevo sonido argentino Paso a la escuela para crear estos hits La profe me extraña porque ya es mi Ay chicos, me encanta lo que están haciendo Aguante la juventud Swaggap Voice te hará cagar para adentro Sí Beethoven escucha esto Se pega un corchazo Si no tienes tres Un palo de la selva que contiene Swire Face Trasteando esta canción mientras yo fumo Swire Face Nuestra genética, no, no, no Nuestra genética, no, no, no Nuestra genética, no, no Nuestra genética, no, no, no Fumo las Swire Face, fumo de las Swire Face Siento el TH en mi vena por las Swire Face De otro multicolor por las Swire Face Ya, 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 por las Swire Face Ya, 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 por las Swire Face Ya, 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 por las Swire Face Paso a la escuela para crear estos hits La profe me extraña porque ella eres mi pin Hay cosas más importantes en el Swire Face Como Swire Face, en mi mente hay que atrever más Ya, 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 ya Por las Swire Face, ya, 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 ya Por las Swire Face, tú no eres una Swire Face Y no lo quieres decir Es una Swire Face, con las Swire Face Con las Swire Face, con las Swire Face Creta dormida Creta dormida Creta dormida Creta dormida ¡Sus, yo soy una bata de risa! ¡Sus, tú, 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 tú canta con un posto! ¡Sus, yo estoy fumando con arbusto! ¡Sus, yo estoy fumando con arbusto! ¡Sus, yo una batería y hay gusto! ¡Sus, yo me ficho al vecino y mucho gusto! ¡Sus, yo me fico a una flor y mucho gusto! ¡Sus, yo paso despueta como un flipper! Y yo en su house, yo la ni pippen ¿Lo viste a trabajar a Messi? Sí, cuantito, la saca está con la chota Yo soy Diego Messi, voy Juan Carlos Messi El hermano Inavin de Lio en el mes Yo soy Diego Messi, voy Juan Carlos Messi El hermano Inavin de Lio en el mes Es que van a balas en mi bici como piti Yo estoy mal de cero, ya me dicen que lo quiti Suave y calcula y ahora me escuchan en Marta No tengo remedio pero ando con calmar Soy un superhéroe, me dicen Peter Park Este es asertiona pero sigue con los fans Aos, 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 todo lo que a besar Soy un suave borsa y no puedo amarte Yo soy Diego Messi, voy Juan Carlos Messi 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 El hermano Inavin de Lio en el mes Yo soy Diego Messi, voy Juan Carlos Messi El hermano y nadie le llevan el mes Yo soy Leon Messi Ella es Sergio Ramos Porque me hacía mucha falta Y junto nos vamos Podría llorar con mi equipo Siempre andamos Juan Carlos Messi on this bitch Ando pacho on my beat Quiero que me lo mejor Antigua rocuso Pille esto me pongo Pasa mi uso De finanzas te doy un curso Agus, yo es su la banda de luxo Estoy tocando con gusto Estoy fumando un arbusto Tengo una patarilla de gusto Me fijo a la vecina y mucho gusto Un abrazo de mucho gusto Este paso explota como un clipper Quiero utilizarme un rapero y no son clipper Y yo soy Oz Jordan y Pippen Y yo soy Oz Jordan y Pippen Y yo soy Oz Jordan y Pippen Clipper, Pippen Cómo un pinter Soy un culpable Confía el clípe Es que entrole y me voy a clipper Oso es un criminal Pero solo son clavos iOS y oso sin codificar Sonia con mi manera Josep Paja, senear Con el agua y un chanito Te mandamos a hacer compras Oalo a mí parte No existe contra Yo somos perro en el 원래 Yo somos perro en el 원래 A la mierda Swagger Boys, ¿cuánto swag tiene esta canción? Música con swag de verdad 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 A la mierda Swagger Boys, ¿cuánto swag tiene esta canción? Música con swag de verdad 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 Música con swag de Как Columbus Música con swag de verdad Música con swag de verdad Música con swag de verdad Y ya me gusta Música con swag de verdad Hago voz de joven como Ruchi, no soy gangsta Con el viento al fumo visualmente desde el Minecraft Sipi tengo cuatro mil de saracota España Ando como Rambo con una nargena espalda Música con un suave de verdad Yo soy una freya, en esto yo soy un swapstar Tengo todo el swapse que el que va tiene no basta Tengo el pelo largo, quiero parecer un rapta Segundo artista que ahora poste a un barrio nuevo Tu timpano de ventas, es vivir con salas bueno Saben que no tenés estilo de cojones o feo Como un blando y suave y qué, en lo que me voy a ir Eso olvidas al employer, siempre en el recreo Yo sigo en el plug and plug, me quites de los peos Lo que quieres es el like me, tengo hashish en los veo No tienes este swap, ni este shaw, no te voy Lo tuyo suena en ascensores, lo mío engancha como crack T'as descargado mi estilo, te olvido y cala alentrado Con Steve y llevo swag en mi back Baruchin, forzas, a pez, Robert Bench, I need my mother Estás hecho de piso compadre Estilo y swag, reunidos en una sola canción